Estamos de vuelta. Hace tiempo no hacíamos un videito, así que vamos a crear uno rapidito ahora concerniente a plugins para InDesign. Y un plugin que me llamó mucho la atención fue el plugin llamado Layout Zone, de esta gente que se llama Automatication. Un plugin en donde uno puede descargar aquí. Y una vez uno lo descarga, vamos a buscarlo en el sobrecito de Downloads. Vamos a echar esta ventanita para el lado, porque de la forma para instalar este plugin, vamos a abrir otra ventana en el Finder. Vamos a ir a los Applications y dentro de los Applications. Vamos a buscar en nuestra computadora, InDesign, vamos para acá arriba, InDesign CC 2015. Vamos a abrir ese folder y vamos a buscar el folder de los scripts, no plugins, script. Abrimos el folder de los scripts y aquí dentro de este folder es que colocamos o tiramos el folder Layout Zone que incluye estos cuatro elementos. Vamos para atrás, buscamos Layout Zone, lo dragueamos y lo soltamos. Ahí ahora tenemos Layout Zone grabado en el folder de scripts de Adobe InDesign CC 2015. Así que podemos cerrar todas estas ventanas, podemos cerrar la página web. Y ahora vamos y buscamos InDesign CC 2015. En lo que InDesign sube, de la forma en que trabaja este plugin, es que por ejemplo usted es un artista gráfico y está haciendo por ejemplo, digamos una revista o un periódico y usted es el diagramador principal y usted está montando, digamos que se yo, 40 páginas. Está montando el texto de esas 40 páginas, pero aparte en esas páginas hay anuncios que el vendedor vendió y van a colocar anuncios en esa revista. Pues usted puede decirle a sus artistas gráficos compañeros, mira, yo me encargo de diagramar todo lo que es texto, las noticias, los reportajes más importantes y yo te voy a ir dejando el espacio para tú en tu máquina vas haciendo el anuncio que va colocado en ese lugar. Y uno dice, pues eso lo podemos hacer hoy día fácil, no necesitamos un plugin para eso. Y es muy cierto, uno puede trabajar, un artista trabaja los anuncios, otro artista trabaja la maquetación principal y cuando ese segundo artista termina el anuncio, pues puede crear un PDF o un JPEG del anuncio y le envía el anuncio, sea por email o lo coloca en algún servidor, en algún disco duro para que entonces el artista coja ese PDF y lo coloque en su sitio. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a separar un espacio a este otro diagramador. Pero ya desde la arrancada, desde la salida, nosotros estamos creando un documento de InDesign a tamaño para que él haga el arte necesario y ese documento va a estar vinculado, va a estar como decimos en inglés, link con el arte principal o la paginación principal. Así que vamos a hacer un ejemplo, vamos a cerrar esta ventanita de comienzo. Y yo voy por ejemplo a hacer un nuevo documento. Vamos a hacer un documento 8.9 x 11 pequeñito, algo sencillito. Y esta es nuestra página principal. Y digamos que este documento es de 40 páginas. Pero vamos a hacer un, por ejemplo, un área donde tenemos un pequeño anuncio. Digamos, qué sé yo, un cuarto de página. Y entonces el resto de la página, digamos que es texto. Por decirlo así, vamos a llenarlo con texto vacío. Vamos a añadir dos columnas. Vamos a añadir dos columnas. Entonces vamos a seleccionar el texto completo. Comando A. Vamos a Characters. Vamos a decirle que el lenguaje que estamos utilizando es el lenguaje español. Y en paragraph, vamos a decirle que no haga el hyphenate. Y vamos a justificar todo el texto. Ok. Ahora tenemos el texto ahí. Entonces vamos a coger, enviarlo hacia atrás. Enviamos hacia atrás la caja de texto con el comando Shift Command y el Left Bracket. Y ya podemos seleccionar nuestra cajita de texto. Que para que se pueda ver, vamos a darle un color blanquito. Ok. Perfecto. Hay texto detrás. Hay texto detrás. No nos olvidemos. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Dónde es que está? Me olvidó. Cuando no encontramos algo, vamos al Search Menu de acá arriba y escribimos Test Wrap. Lo vemos abajo al final. Y aquí tenemos en Windows Test Wrap. Perfecto. Vamos a acomodarlo aquí adentrito. Vamos a abrir el Test Wrap y vamos a decirle a esta cajita que queremos que el texto vaya a reflow por al lado. Vamos a subir el porciento de acá arriba un poquito. Y ya estamos más o menos acomodados ahí. Ok. Entonces, vamos a poner un puntito aquí y vamos a eliminar el resto. Ok. Digamos que esta es la paginación de la revista. Una revista donde tiene el escrito, pero tiene un anuncio en esta área. Yo como artista gráfico, pues, como tengo que diagramar 40 páginas, pues no tengo el tiempo para dedicarle a crear el anuncio que va aquí. Pero le digo a mi compañero, mira, hazte tú, como dije ahorita, el arte de esta área, mientras yo voy ya grabando todas las páginas por ahí abajo. Ok. ¿Cómo brega el plugin o el script layout? ¿Layout qué era? Layout zone. Ok. Usualmente, lo que si es un script, pues uno iría a Windows Utilities. Utilities, sí. Y busca la palabra script y aparece la tableta de scripts. Y aquí uno, pues, vamos a acomodarlo por aquí. Pues vamos a buscar los scripts. Y vamos a user, o mejor dicho, application. Vamos a sample. Vamos a Apple scripts. Y lo buscamos, pero no lo encontramos por todo eso. Pues vamos entonces a ir a JavaScript. Y seguimos buscando, buscando, pero no encontramos el bendito plugin que acabamos de bajar, pero no es un script. Lo que sucede es que, no sé por qué, el script se instala y se coloca en la barra de menú de arriba bajo Edit. Hay que leer las instrucciones del plugin, o del script, mejor dicho. Y en las descripciones del plugin hay que ver cuáles son las descripciones que ellos colocan o las instrucciones. Y el por qué ese script sale bajo el menú de Edit. Yo he visto otros scripts que salen acá arriba, agrandan la barra de menú y entonces salen escritos en el lado de acá. Por el momento, Layout Zone, pues, está colocado bajo Edit, Layout Zone. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a escoger nuestro Layout Zone. Vamos a Edit y vamos a decirles Layout Zone, Assign Zone. Vamos a asignar una zona. Cuando asignamos una zona, una zona, en Design, pues, abre un cuadro donde me dice Save As. O sea, vamos a salvar este documento. Vamos a tirarlo por el momento en el desktop. Vamos a llamarle Arte Zone. Ok. Como InDesign. Las siglas INDD. El formato. Ok. Vamos a darle Save. Decimos que queremos salvar la selección. Ok. Y por el momento vamos a dejar todo como está. Ok. Vamos a darle OK. Y ahora InDesign aplicó el Layout Zone a esta sección. Y si se fijan, me eliminó el test wrap. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso son cositas que averiguamos en el camino. Por el momento, me vamos a asignarle otra vez un test wrap. Y ahí cayó. Ok. Vamos a subir el test wrap de acá arriba. Estamos. Perfecto. Ok. Tenemos nuestra zona. Ok. Ahora, ¿qué pasó con el documento que el otro artista va a crear? Pues vamos a esconder un momentito en Design. Vamos al desktop. Y si se fijan, tenemos ese arte conocido como Arte Zone. Ese Arte Zone, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar, como estamos trabajando en común, vamos a colocar ese arte en algún servidor. Utilizando Bridge o manualmente, podemos colocar el documento Arte Zone en ese servidor. Las dos computadoras van a estar mirando a ese arte. El artista en su oficina va a ir al servidor y va a buscar este arte y lo va a abrir en su computadora. Yo por el momento acá, por mi parte, voy a darle un Save As a este documento. También ahí mismo en el desktop. Y le voy a llamar Arte Principal o Principal. Principal. Y le damos Save. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, tan pronto yo seleccioné el área y seleccioné Layout Assign Zone, si ustedes se fijan, InDesign le colocó el simbolito del link. O sea que esta caja está linkeada ahora a ese documento que nosotros tenemos en el desktop llamado Arte Zone. Arte Zone. Ok. Y si regresamos a InDesign, vamos al tab de links. Vemos en los links, Arte Zone InDesign en la página 1. Perfecto. Ok. Pues vamos a pensar ahora que yo soy el otro artista gráfico. Ok. Pues yo voy a ir y voy a abrir ese otro documento que está en mi desktop llamado Arte Zone. Cuando lo abro, aquí tengo el Arte Zone. Exactamente al tamaño que se necesita trabajar. Si yo regreso al Arte Principal y selecciono el área. El tamaño es 3.75 por 5 pulgadas. Y si regreso al Arte Zone y selecciono la página, está en punto ahora mismo. En punto. Vamos a decirle que lo quiero ver en inches. Y efectivamente, el tamaño de la zona a trabajar es de 3.75 por 5. Ok. Vamos a mirar. Vamos a cambiar un momentito aquí el View. Vamos a decirle Tuop para poder ver los dos artes a la vez. Ok. Pues digamos que nuestro artista, en el lado de acá, en su computadora, comienza a trabajar el Arte. Pues digamos que vamos a ponerle un colorcito por aquí. Que se yo. Vamos a quitarle el borde. Vamos a decirle un Sejan allá arriba. Pudiéramos hasta colocar una imagen. Vamos aquí a Downloads. Vamos a tratar de encontrar una imagen rapidita que tenemos por aquí. Perfecto. Vamos a darle Open. Y esta imagen pues vamos a colocarla por aquí. Ok. Ahí tenemos la imagen. Vamos a centralizarla. Aseguramos. Asegurémonos que está en Align to Page. Ok. Vamos a centralizar la imagen. Perfecto. Y pues vamos a meterle un poquito de texto también por aquí. A algo rapidito. Type. Fill with Test. Ok. Pues digamos que este es el arte. Tremendo arte. Perfecto arte. Ya el artista hizo lo suyo. Y entonces la persona cogió y le dio Save. Comando S. se fijan ahora cuando yo regrese a la diagramación principal. Si se fijan en el área seleccionada. Aparece ahora una señal diciéndome que hubo un cambio en esa zona. Yo voy al tab de links. Selecciono el art zone. Se fijan la señal. Y le digo Update. Cuando selecciono Update. El arte que está haciendo mi compañero en otra máquina. En otro servidor. Cayó. Exactamente al tamaño. De el área que yo seleccioné. Para que él trabajara el arte. Entonces podemos decirle al diagramador. Mira. Al ilustrar al artista. Ya puedes dejar el documento. Está nítido. No hay ningún problema con ello. Pues él le da Save. Y lo cierra. Y se acabó. Entonces yo acá. En mi página diagramada. Yo pudiera dejar este arte así. Porque al momento de yo hacerle. Un package. Pues InDesign. Va a ir a buscar a los distintos lugares. Donde están estos archivos. Y los va a llamar. Como todo el mundo sabe. Que hace con las fotos. Con las imágenes. Etcétera. Etcétera. Pero lo bueno de esto. Es que yo puedo decirle a InDesign. Con este script. O con este plugin. Si voy otra vez al menú de Edit. Le digo Layout Zone. Y le digo. Que me convierta la zona. Cuando le digo. Conviérteme la zona. Me da par de opciones. Me dice. Como original. Como un grupo. Paste into selected frame. Etcétera. Etcétera. Pero yo le digo. Como el original. Conviérteme esa zona. Como el original. Cuando yo le digo. Ok. Si ustedes se fijan. InDesign. Acaba de traer. Hacia el documento original. Las piezas separadas. De ese documento. De InDesign. Si ustedes se fijan. Yo puedo aquí ahora. Partir ese arte. En pedazos. Vamos a darle otro undo. Para retornar. Y que la imagen quede completamente sólida. Ok. Una vez. Pues tengo ya. El arte montado. Tengo los anuncios montados. Pues. Es como siempre. Le hacemos un package. Como todos los artistas sabemos. Para guardar. Todo en su lugar. Que no se pierda nada. Vamos a darle un save. Vamos a decirle aquí. Ejemplo. Después de haber llenado toda la información necesaria. Le decimos continue. Vamos a salvarlo en el desktop. Y se va a llamar el principal folder. Vamos a incluir todos estos checkmarks. Y le decimos package. Él hace el trabajo. De buscar toda la información necesaria. En los lugares que sea necesario. Save. Cerramos. Podemos quittear InDesign. Porque ya no lo necesitamos. Ya terminamos el arte. Y si nosotros vamos a nuestro desktop. Tenemos. El arte. Que está en el supuesto servidor. De nuestro amigo. O de la compañía. Mi arte original. Que en este caso yo cuando hago trabajo. Pues. Este arte principal. Lo guardo como un template. Y ahora tenemos el trabajo final. En un folder. Donde cuando lo abrimos. Tenemos. El PDF original. O mejor dicho. El PDF que te crea InDesign. El archivo original. El archivo original. El IDML. Para otras versiones de InDesign. Las fuentes que fueron utilizadas. En ese ejemplo. Una pequeña descripción del trabajo. Cuando hacemos el package. Y en el sobre de links. Si se fijan. Tenemos. La imagen. Que fue trabajada. En aquel servidor. El arte. Que trabajó. El artista. O sea. Que si yo. Deseo. Deseo abrir. Ese arte solo. Vamos a esperar. Que InDesign. Haga lo suyo. Para abrir. Vamos a tener. Tanto el texto. La imagen. Y la franjita azul. Colocada. Y aquí lo tenemos. En el arte. Que está. A tamaño. Claro está. Si ahora. Vamos a dejar aquí. Si en algún momento. Vamos a abrir. El anuncio original. Un anuncio principal. Si en algún momento. El artista. Por X o Y razón. Tiene que agrandar este arte. Digamos que. A página. A media página. Vamos a poner aquí. Una columna. Digamos que. Este arte. Ahora. Tiene que ser. Media página completa. Pues. Como estamos. Link. Si se fijan. En el simbolito. De aquí arribita. Como estamos. Links. Todavía. Yo puedo ir. A mitad. De link. Y decirle. Edit original. Cuando editamos el original. Dejame ver. Cuál es el tamaño. De este cuadrado nuevo. Ahora es. 10 de alto. Ok. Regresamos atrás. Y yo le voy a decir a InDesign. Que mi arte ahora. Es. 10 pulgadas de alto. Ok. Digamos que entonces. Yo. A regular el arte. Lo acomodo. A tamaño. Tata. Hago todas las versiones necesarias. Y los cambios necesarios. Le damos save. Cerramos. Y cuando volvemos al. 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 Al arte original. Como lo trabajamos Link. El hizo el cambio. Vamos a centralizarlo. Y ahí tenemos el arte. Cambiado. Editado. Acomodado. En el mismo lugar. En el arte principal. Le damos save. Y eso sería todo por la clase de hoy Recuerden, utilizamos el script Layout Zone Y muchas veces hay que leer las instrucciones cuando nos regalan plugins así Tenemos que leer la forma en que se van a instalar Y cuando uno termina de instalarlo, ¿dónde aparecen dentro de InDesign?